Se miran un poquito naranjas, ¿verdad? Bueno, en el video de ahorita, lo que les voy a enseñar, porque ya tengo mucho que no blogueo Ya es de noche, así que les voy a enseñar lo que hacemos antes de irnos a dormir Siento que... no sé, no sabía ni cómo empezar otra vez ¿Qué vamos a comer? No sabía cómo empezar otra vez los vlogs Iba a empezar en la mañana, pero pues me enguacé y ahorita ya dije Bueno, ya acabamos de cenar, vamos a grabar lo que hacemos ahorita Mira, aquí viene Manolito Hola, papas ¿Te caíste? Sí ¿Cómo te caíste? ¿Picho? Sí Y bueno, vamos a limpiar, les vamos a enseñar ¿Qué vas a limpiar tú? Mi casa ¿Tu casa vas a limpiar? Sí ¿Y tú, Marlene, qué vas a limpiar? Los trastes Ok, entonces vamos a limpiar Vamos pues, vamos a la kitchen Aquí, vamos a limpiar Le pago la luz de acá ¿Tu casa? Espérame Y bueno Vamos para acá Hay un desorden Ok, primero se van a juntar todos los platos Mira Tenemos... así es como está ahorita la cocina Hay un despapalle por todos lados Y ahorita vamos a limpiar Ok So vamos a ponerlo aquí en la mesa Vamos a ponerlas aquí Mande Mande Ahí está Y vamos a limpiar Y vamos a ir a dormir Y vamos a dormir So whenever la comida está así Diga esto primero a la basura, ok? Me voy a la pizza 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 Mi pizza Ok, bueno Mali está limpiando los trastes Mientras, yo les quería grabar un video hoy Para el canal de belleza Hay unas cosas que les quería enseñar El teléfono está timbrando Y bueno Vamos a guardar, yo tengo un desorden aquí Y en el espejo me faltan bien muchos focos Que ya los voy a encargar porque no llega de donde Oh, me llegaron los labiales ahora de Morphe Son estos, miren Sacaron estos que van a estar listos Creo que para mayo 31 Y van a costar, me parece 9 dólares cada uno Pero recuerden que pueden usar el cupón Blancas Beauty y les va a dar un descuento Lo traigo puesto Y si no les son estas, no se me ha quitado No me lo apliqué Nomás en el centro, una vez Durante el día y comí todo Ahorita acabo de cenar y miren Están padres, están padres Pero bueno Miren No sé cómo hacerlo Creo que Ya no sé ni por dónde comenzar No sé si comenzar este Es que hay un desorden por todos lados Si quiero terminar primero aquí Para acostar a los niños Yo mañana trabajo y Los chiquitos ellos Se unir con la nana Y Marlene se va a ir a este Con su tía ¿Qué vamos a ver? ¿Ya vamos a ver? Según ella quita ya no los trastes Primero le tienes que quitar la comida Te dije Y después los tallas Tienen que enseñarlo desde chiquitos Porque si no, no ayuda Y le dije que me dejara las ollas Porque se las tengo que tallar yo Muy bien Porque ella no las talla muy bien Que digamos Así que Dylan ¿Qué te falta hacer a ti? ¿Tienes un desorden? ¿Cuándo fue el último día de mi desorden? Oh, el último día de mi desorden ¿Cuándo fue el último día de mi desorden? Yo he perdido a Jill ¿Tienes un desorden? Rápido Tienen que bañar Entonces Vamos a ver Saca tu ropa Para que te cambies Y se lo hago luego Espérame Voy No sé cómo encontrar Dilan Estos todos los días Con ese niño ¿Quién dio dinero? ¿Quién? ¿Sabes una máquina Que cuando te metes un dólar En Te da Cuartos Y Pinnies Pero En realidad Dime Cuartos Y Dimes Ok Quiero que vayas a tu cuarto Agarres unos calzones Unos shorts Una camisa Te metas al baño Get naked Porque te vas a bañar Y te voy a tallar bien feo Con el estropajo Para que se te quita ¿Tienes un desorden? ¿Tienes un desorden? No, no voy a recordar Como tú Tienes un desorden Bueno Alguien en un desorden Tienes un desorden No, porque no puedo recordar En un desorden ¿Por qué no puedo recordar En un desorden? Ok Quiero que te vas a hacer Lo que te dije Deja ahí papi ¿Qué es esto? Eso es para mi teléfono ¿Por qué no dejas ahí? Deja ahí pues Ve a hacer lo que te dije ¿Qué fue lo que te dije que hiciera? Get my shirt My camisa Mi calzones Mi shorts Y yo voy a meter el agua Y me Meterte a bañar No, eso es lo más Ahora vamos a mojarte Ahora vamos a mojarte fuerte ¿Lito que te sientes? Vamos a prepararlo Ahora sí Dame los pies Sube el pie aquí Sube el pie aquí Ok Ow Ok, dry yourself Put your boxes And your shorts Esos shorts Son de Manolito Hey Rápido Ok, vamos a ver ¿Cómo sigue esta? ¿Cómo vas ahí? ¿Ya vamos a? Ok Manolito ¿Tú cómo andas? Caca ¿Traes caca? ¿Por qué no fichas al toilet? Ay, bebé Time out Pop out Sí Caca Pumper No Bad, baby Eres malo ¿Tú así con Nana? ¿Sí por qué? ¿Por qué Nana no te regaña? Ay, Dios mío Ya me estoy ahogando Ok, ya terminamos con limpiarle las orejas Las uñas ¿Y qué más te limpiamos? Crema Ah, te echamos crema Sí Y yo me poné mi ropa Y me lavé Me poné estos Estos En mi oreja Cotonetes Se llaman cotonetes Contenetes Sí ¿Dónde está Marlin? Dile Marlin que se puede limpiar los pies Marlin Se metió a bañar Por eso ¿Estás listo? Bueno, I know how to do it Marlin, Marlin, say hi Dile Marlin Y mi madre está cortando las uñas para Marlin Y Marlin está con su Bueno Toda en su cabeza Pero está como ocho y tres Personas Personas Ah, no No sabe ¿Quién sabe? ¿Tú ya tienes la leche? No Pero la leche A ver las manos A ver las manos Vuelta las Are you biting your nails? No Don't lie I'm not lying I'm not lying How you cut them? Because my grandma She has those ones I cut them by myself I cut them by myself I cut them by myself Okay Dormir Ahí está Marlin ya Corre pues Ya ya la cierra Corre a sleep Acuérdense de dormir ¿Ok? Acuérdense de dormir Oh, este ya no me está doliendo Hasta el ¿Dónde hay el teléfono? Oh my god Oh my god Creo que ya la perdí No sé dónde dejé Acá está Anyways Bueno, nomás me toca Lavar estas ollas De ahí Déjenlas Termino de lavar Y vuelvo con ustedes Y bueno Ahora sí Ya es hora de quitarnos Todo este maquillaje Voy a Al baño Ay, está súper frío ¿Qué está pasando? Está frío Ok Déjenme Ay, está mucho Ay, yo me los pondré Aquí Sí Es que Están muy para abajo Ah, se quitan bien fácil ¿No? Están padres Se quitan fácil Pero no se transfieren Ay, me salió un granote aquí ¿Cómo me duele? Ok Ya me los maquillé Ya me desmaquillé Ahora Déjame echar poquito toner No tengo ganas de Lavarme con nada A lo mejor me voy a poner puro toner Ahí está Nada más para que me hidrate la piel Antes de irme dormir Siempre tomo agua A ver Ahí está Pero bueno Este Entonces aquí vamos a dejar este vlog Espero que les haya gustado Es el comienzo De los vlogs Como quien dice Y voy a tratar de grabarle lo más posible Porque saben que con tu trabajo Es un poquito difícil Pero vamos a ver qué tal Este Y sí Entonces aquí vamos a dejar este vlog Las miro el día de mañana Vamos a empezar a vloggear Desde que nos levantemos ¿Ok? Así que los miramos el día de mañana Chao Chao